Rojita Producciones, Expresión Andina Vamos, Florcitas, un buen sucho Sa, sa, Santiago ¿Cómo dice? ¡Qué bonito, Santiago! Así se goza en Tintaipuco ¡Qué bonito melodías! Así les canta, Florcitas, un buen sucho en tu corazón ¡Para ti, mi Huancabelica! ¡Para ti, mi Huancayo Ayacucho y todo el Perú! ¡Para ti, mi Huancabelica! ¡Para ti, mi Huancabelica! ¡Nunca en la Tintaipuco제! ¡Por la conquista de los guardias! ¡Nunca en la Tintaipucoí! ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Así digo cariño! ¡Gosa, gosa, 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 gosa! ¡En tu corazón! ¡La Santiago era más bonita! ¡Francita Azumay Suncho! ¡Si puedes! ¡Ganaduro, ganaduro, ganaduro! ¡Rico! ¡Chacatán, chacatán! ¡Ganaduro, ganaduro, ganaduro! ¡Cómo suena el violín del arma! ¡Así! ¡Suscríbete al canal! ¡Así Esa guapialita, espectacular, fabuloso, sensacional, los angriagueros de corazón para ti. Esa guapialita, espectacular, 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 espectacular. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se baila el Santiago! ¡Y qué me vas a ver! Dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta Con ganas, con ganas, con ritmo y sabor Y dice Este año quisiera Este año quisiera ¡Aquí! 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 Voy a salir ¡Aquí! 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 ¡Y vamos a nosotras, esperamos! ¡Quién está en la misma parte! ¡No se acuerda! ¡No se acuerda! ¡Muy bien! ¡Cuáles son los dos años que hicieron! y vamos para allá de los lindas por supuesto ¿Cómo es eso? Así se pasa el Santiago En Huachocolpa, en Tayacapa, la tierra del Santiago De rojita a bronciones Con impresión actina de Tayacapa En Huachocolpa, en Tayacapa ¡Qué bonita melodía! Buenas noches amigos de Quinta y Purpo La gente es Alcahuasi Salca Bamba, Colca Bamba ¡Sachacomo! La gente es Alcahuasi Salca Bamba, Colca Bamba La gente es Alcahuasi Él es Alcahuasi ¡Vamos! ¡Aca la familia! ¡Aca los amigos! ¡Aca la gente caminadora! ¡En el Chapoto! ¡En los nuevos lugares! ¡Migas de este amigo! ¡Eso si! ¡A la pinta venida! ¡Y la venida! ¡Lista Belita! ¡Vamos ahí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! mi gente lista de Guayay Grande, Arriba, Arriba Guayay Grande, Huancabelica, Guayay Grande, Lircoy Andrés la gente de Cayamarca, Huancabuanca, la gente lista de Ocopa guayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Así se goce Santiago en Tinta y Pumbo, la gente linda en la yacajina huancabelitana, con cariño así les canta nuestras bolsitas Zuma y Sucho. ¡Gracias! El maestro de violín, como suena el violín mágico, de Carlitos Rojas, Baratayacoja, tierra del Santiago, de Rojitas por supuesto, Alejandro Lapa, en el Arpa. ¡Gracias! 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 ¡Hasta ir bailando! ¡Gracias! ¡Dónde están los hinchas? ¡Los fans de la Cauda Bercita, sube el solcho! ¡Adelante, adelante! ¡Seguimos! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, mi amigo Moceta! ¡Garrito Rojas! ¡Achorate, achorate! ¡Y ahora estamos llegando a la parte final! ¡No se olviden! ¡Así es de compartir la transmisión! ¡Nos vemos! ¡Muchísimas gracias! ¡Más a melodía nos despedimos! ¡Astraso maravilla! ¡Muchísimas gracias! ¡Así se goza el Santiago! ¡Toro, toro, 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 toro! ¡Calla caja, calla caja! ¡Itaicumbo! ¡Acho, bolta! ¡Cualpa! ¡Cualpa! ¡Saltón así! ¡Salta bamba! ¡Así es! ¡Salta bamba! La Piedra Rosa de Santiago Que es Muy pobrecita Cabo de Pampas Callacaja por supuesto Con mucha manía para ustedes amigos Muchísimas gracias Gracias de corazón Camila, gracias y maizucho Gracias a mi amiga de Callacaja Y conmigo El pechito de un pulco Gilbert Gracias por ver el video